No, no, no pongo nada. ¡Ay! ¿Me voy a ir al alfa? Hola. ¿Te conoces de algún esquema? Ay, espera, voy a abrir el parser para... ...ser el segundo. Turuturu, 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 turuturu... Bueno, a ver, tío, así vienes con el parser abierto. Bueno. A ver, es Rikul. No eres mi madre. Bueno, no lo sabes. Esto no lo sabes tú. ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Un, dos! Correcto. Aprox. Me va a lanzar una comida, modo 10 puciones. Ay, yo, yo... No dirás pución, que era más... Yo tengo que extrañar comida, ¿no? Pero es porque... No lo veo yo. Sí, el OPEN es el vestido, ¿no? Sí. Después es TAX, pero tenemos TAX. Y... ... ... Ven conmigo ¿Por qué te has ido de la Leyla? Porque no sabía cuál era, porque sois gilipollas Vendrá Tether Rayo Vendrá Vendrá Ahí está Juego, Juego Ahí no, pero todavía no A ver Es decir Es así Tom 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 Juego 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 ¿Qué harío ahora? Espacen Pazzamu Viene el stack ahora Me agarra desde aquí Sí, que llevó el equipo a partir para todo Ok Va a venir pero te han separado ¿Rojo? Como un disco, pero un tirado todo rojo Yo le podrían contar los dos cuando se quiera Como persona con un solo dos Hay que irse a los números Hay que irse a un número Y el máximo rango ¿Está yo seguro? Turca Vienen protea Rastax Linearia Me clipe el portal de luz ahora Porque me sale que estamos haciendo 5.200 de DPS Cuando termine el casteo, os movéis a vuestro sitio Muero Vale, va a ser guillotina de luz Viene ahora el tel de luz Antes, al norte, el que lo tenga Que lo tenga al norte Viene hostia Va a ser el tambáster y va a ser los primeros tres Hay que irse a la zona azul Eh, va a venir la guillotina No, no va a ir aquí No, no va a ser el fuego Un descenso para termine Va a ser un cd Va a ser un cd De fuego Stacks Va a ser un cd Va a ser un cd Stacks 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 Hay que ser empujado hacia la zona azul De la zona azul De la zona azul No pasa por el centro ¿Recordás el tel de luz al borde? De luz al borde Hay que irse a letras Esperad a que explote todo Esperad a que explote, también ha explotado Muero a letras A letras, no, pero a letras es hasta la letra solo Muero Es que tenes que iros a la letra, literalmente, tenes que iros al marcador, no al borde Y luego esperar No al borde Pero bueno, nice Se presentan de ahí Y ahora con equipo de verdad Pues no Aumenta No Aumenta 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 Así es feo. Rivalente Va a venir un test de él Va a venir un test de él Y cuando termine eso va a ser Guiyukina de Fuego Espera Guiyukina de Fuego va a ser Ted Va a Ted de Rayo Después de Ted de Rayo se va, ¿no? No, hace un proteón Te hable de Rayo todavía Vale No te andes, ¿no? ¿Puedo ir a él? ¿Puedo ir a él? ¿Puedo ir a él? Hacia la azul Hay que ir hacia Letra 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 más cercano Está muy bien, la verdad Creo que no Stacks Ah, mierda, me he cagao yo, perdón Lo iniciamos Lo iniciamos Está bien Ok, me he metido en donde el Enne ¿Qué es esto? Está bien ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Joder, niño! ¿Te has cambiado el equipo? Sí, sí, lo cambié antes ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Gracias! ¡ras, Dios! ¡En cualquier caso! ¡ ¡Suscríbete al canal con nuestros videos! ¡Señor y chup Laughter! Yuki na todo Start ¿Se ha cancelado el Casteo? Sí Va a ser esta Voy a ir hacia atrás ahora Ya gasto una ropa Hay que irse a letra A letra 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 Viene un proteantando Para hacer el Stag Projean de luz un pato termine como veis no me ha dado eh pero a ver si me disto Riffle no te ha dado hijo de puta menos mal que me he metido bastante yutina de luz esperas hasta que haga la animación para mover no me ha dado nada pero hay sangre aquí vale, con este Riffle Spit no puedo hacer eso no tengo nada que quedar esto ¡Ayy! ¡¿Qué?! 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 Joder, cojo... Hay que ir a hacer un espado... No tengo marquita... No quiero... No quiero... No quiero... No quiero... Pase guillotina después de esto... No quiero... 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 Va a hacer un 3D Random... ¡Fuck! Cuando termine esto va a ser... El... Este es el 2D Random... Trepean con Holy... Con Holy... ¿Te acordaba de mover? Cuando termine el... ...el paseo... ...oero... Vale... rojo y azul primero al rojo primero al rojo luz se va afuera hay que irse al número 2 nos mueva esta vía nos mueva esta vía al número, al marcador marcador muero surca 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 es demasiado pronto no 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 viene un protean ahora creo si protean y es de separados lo que digo no 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 si esta mitigado no va a hacer tanta la cosa va a hacer lo del protean esto es muy bien ir al azul acordaros hay que irse al azul si de posiciones de vuestra es el miedo tu vas al 3 tu vas al 3 tu vas al 3 el rojo este va a ser con fuego o con luz el que tenga el stack de luz se va si tiene si es el swap pd el tr que es de fuego rojo nos saqueamos todo si ah mierda va a hacer una guillotina ahora si creo o no se esto es antes ya de los clones si no me acuerdo ahora mismo vale clones es nos vamos a cada uno de nuestros marcadores joder que tenemos que haber hablado esto venga ir a vuestro marcador de espere voy al azul yo si vuestro si vuestro clon deja la espada abajo moveros al centro osea hacia vuestro marcador eh ac y c y a c y a c y a c y a c y a c y a simplemente eso ahora nos volvemos a ir a nuestro sitio volvemos a ir a nuestro sitio y si vuelve a estar con la espada debajo nos movemos a nuestro marcador eh dos y cuatro dos y cuatro hay mucho tiempo eh hay mucho tiempo y ya está que es fácil esta mecánica me gusta mucho es pues la que golpearon la primera vez que llegaron me ca... ahora llegamos a los ciclos eh... hace primero proteans eh... después el... si es que hay que emitirás el lanzador probado hace primero protean después el guillotina y después el tether todo seguido del mismo elemento así que quedamos en nuestras posiciones de protean 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 ¿vale? base de rayo protean separados línea protean separados separados guillotina guillotina alejaros fuera ripula al norte ahora ay no lo tenia ripula lo tenia ripula no sabia el timing del... es que no es que pensé que iba a explotar muy pronto y he dicho guau voy a llegar ya pero me has explotado pronto pero es que te ha dado el segundo golpe lo que pasa es que he pensado que tenia tiempo osea ya no 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 es absolutamente automático es muy rápido podéis ver quien tiene el prey desde mucho antes si es así los que estais en norte o sur de que en cuanto termina de hacer la mecánica es muy rápido que va a hacer la guillotina y que a los lados caigan hostias si toca el de fuego usad surcas cuando toque la guillotina vale pues esa es la mecánica osea es que literalmente no... que arotean y mas no? si mhm si 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 No siempre va a estar mirando al norte ahí, o sea, no hay otro sitio donde va a estar mirando, así que es irrelevante. Bueno, pues ya me empiezo a lanzar potis. Un, dos, tres. Yo también, para ir practicando. En los timings, más que nada. Sí, básicamente. Potis, potis. Un pase fuera. 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 Con fuego. Voy a usar surta. Va a hacer un cede. Un, dos, tres. Caio. El, ese, payo. Un. Te, Fred, va a ir. Ah, te, ¿eh? Ah, te, Fred. Ya te, Fred. Un, dos. A ti, Fred. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Empezamos de jest다면서. Inglatery. Pues separados, a los lados, a los lados y dobles fuera, eh, porque no me muestreo. Aquí se necesitan más curas porque tenemos el DOT. Falta un montón de curación ahí. Sí, porque tenemos el DOT y encima está haciendo el rayo. Está reventado. ¡Ay! Es verdad. Bueno, da igual. Me voy a arrojar off-ride para el rayo. Sí, el rayo que más daño hace prácticamente. El dar Missionary para la Angelou. El de fuego es más sencillo, o sea, el de fuego es una risa prácticamente. Un segundo, que voy a poner búsqueda de la concentración, que no puede ser. Voy a golpear la concentración. Pues bueno, es solamente prácticamente hacerlo bien una vez y yo creo que casi que cae porque... Bueno, aunque si usamos el limit break para otra cosa que no sea el limit break de DPS, no lo tiramos, eso seguro. Sí, sí, ahí tengo que tirar el dar Missionary. El de luz a lo último. El de luz no tiene por qué ser el último. Eh, no, perdón, el de luz ya en lo último, digo. Sí, sí, eso sí. Ya cuando estamos en esa fase. Me salto, si a alguien le falta comida que se tiren, y hormonos, ¿no? Ahí también recordad que la Prey ya se la pone al tío antes de que haga todas las mecánicas. Sí, sí, si ya sabéis, si veis que tenéis el Prey ya, pues... Si no es de fuego, al norte. Y si es de fuego, al sur. Gente, gente. Tengo algo, eh. Ah, no, men, no me digas. ¿Qué pasa? No te caes en el... No tengo el mando. Que tengo el mando malo, tío. Mira, solo camino. Hostia, no me gase esto. Es conectarlo, vuelva a conectarlo, eh. A ver. Yo estuve un tiempo en el... El primer era en el, pues, en el de Leviathan. Que el mando me hacía salolar. Y cada vez que teníamos que ir a la esquinita para esquivar el ataque... Me decía, Dios mío, loco. Compórtate. Tío, ¿qué pasa? El miedo cada vez que íbamos a una esquina del Leviathan. No, no. Yo no sé si aprender a jugar con mando. Eso me da pereza. ¡Forgazos! ¡Forgazos! ¿Whimper? Un momento. ¿Cómo se me va a joder esto así, tío? No tienes un mando de reserva. No, tío. Hostia, de verdad. Joder, déjame ver un momento, una cosa. Me gustaría poner mientras tanto música de caballo. Mira, 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 estoy andando, estoy andando sin poder parar. Sí, te pasa lo mismo que a mi Joy-Con de la puta Switch. El puto Joy-Con de mierda, eh. Cierra el 14 por lo pronto. Y vuelve a abrirlo. A ver, un momento. Y si no reinicia el ordenador, a ver si eso hace mínimamente el truco. A ver, van a salir un momento, vale. Ok. Vaya puta mierda de los Joy-Cons que me compré. Cuatro de estos así para cambiarlos y duran una puta mierda también. Duran una puta mierda, o sea, yo soy que es como... Necesito comprarme unos nuevos, pero... Yo he visto un pincho USB Bluetooth. Sí, yo también. Pero para conectar el mando de la One a la base de la Switch y jugar con el mando de la One. Sí, puedes conectar cualquier mando, creo, recordar, o sea... Sí. No sé cómo cojones llamaba, pero que te ha admitido el de la Play 4, el de la One, alguno por ahí también suelto de PC, no sé. Yo me compré un mando para la Switch porque es que me da mucha pereza como gastarme el dinero en los Joy-Cons. Es cutre, pero al menos funciona mejor. A mí me gustaron los Joy-Con porque son cómodos, pero no duran nada. Son muy cómodos, pero es que no duran nada y son una puta mierda. A mí me gusta la idea de que en vez de tener que tener las manos juntas, que las puedas tener separadas mientras vas ahí con el mando, pero es que no duran. No duran nada. Los mejores que yo usaron son los de Xbox, pero es que a Xbox le pasa lo mismo. Usaba los de Xbox One y en un año tuve que cambiar de mando tres veces porque los botones se le quedaban atascados. Y el de Play, el último que me compré de Play me duró casi cuatro años, o sea, la comparación y el brutal. Se puede poner uno de Play en el ordenador, ¿no? Sí. El mío de Play tiene cinco años, pero bueno, se le mueve el joystick solo, tampoco es que se mueve ahora mismo. A mí el de Play... El único problema que tiene es que algunas veces la X no la reconoce, pero pasa mucho tiempo, entonces joder. Yo el mío tenía cuatro años y lo tuve que tirar, pero porque se le mudía ya la batería, o sea, lo ponía seis minutos y me dejaba vendido. El mío sigue aguantando, ahí está. Sí, el mío también, o sea... Lo que pasa es que en el 14, en el PC, con el mando de Play 4, no sé qué pasa, que el joystick va como culo. Lo sigo con el de Play 4. Qué raro, encima del 14, ¿no? Porque yo juego en el PC, con el mando de Play 4 y de puta madre. No, no, el del 14 solo. Ah, pues a mí me va genial, y también un sport de Play 4 en... A mí, no sé. O sea, me muevo así, pero cada X tiempo cuando giro de palante para atrás, en vez de correr, camina un poquito. Y es justo el poquito que te mata. A lo mejor es el rollo de la sensibilidad de la palanca o algo. Sí, pero es que para que no pase eso, tengo que poner al máximo. Y voy a ir apoyando S's. Me acuerdo que me compré el PC cuando estaba haciendo reclas de TA. Y fui con el mando S y iba... No, a ver, a ver, a ver. Volando por el mapa. Tío, no me va bien ir hacia acá. No me... Hostia, caña. Dios, se me va a joder. F en el chat. No puedo ir hacia... El suroeste. A ver. No, y no puedo ir hacia adelante tampoco. Corre en diagonal. What, por qué? Es verdad, es verdad. Está haciendo diagonales solo. Sí, eso. Y ahora camina. Oye, el caminar cómo funciona en el mando. Mueves un poquito la palanca. Pero no es el momento. Eh... Fue a reiniciar el ordenador y ya está, o sea... A ver si funciona. Aquí está pasando... Tinkas avanzadas, eh, de... Javier, aquí... ¿Sabes qué estoy haciendo para moverme así? Afincar toda la mano, tío, en el joystick. Joder. Afincar. Tío... No, no, esto... Tío, esto se daña. Esto se ha jodido en la mierda. Tío, no, no puedo. Prueba a reiniciar. Prueba a reiniciar porque si no igualmente nos podemos raidear así, así que tampoco estás haciéndonos... Tío, de verdad... Qué bronca, tío. Eh, perdonad, eh, pero esto sale de mi mano. No pasa nada, no pasa nada. Pasas del directo. A ver, tendré que ir de buscar un mando para mañana, eh. Mañana es lunes. O sea... O sea... Yo sé... Una anécdota es que... Cuando estuve raideando en el tier de Titán, a uno le robaron la cuenta y hasta que le hicieron un rollback estuvimos pues como una semana sin raidear. ¿Robaron? ¿En serio? Sí. Ya, ya vuelvo. Voy a reiniciar, vale. El ordenador. Qué puta que te pase este tipo de cosas porque... Se pone uno de los nervios. Ya. A ver si no, si subes la sensibilidad al máximo del joystick... A lo mejor no te pilla caminando. Creo que no funciona así, ¿no? Ni idea es que yo no... Oh, sí, sí, sí. Mira. Es que tienes que subir entonces la sensibilidad al chip. Sí. Creo que pero tienes que subir en la configuración del juego. Pues ahora... No, es que cuando pierdo... Tengo un problema, miradme. Me paro. Va tan rápido que no... Me camina muy raro. ¿Tienes sprint puesto? No. Pues... ¿Cómo tengo que estar rápido? Ya. Buah. ¿Te acuerdas aquella vez en Alicarnassus que te dije que andabas lento? Porque he pisado. Joder. Eres el human más pesado que conozco. Increíble. Sí, 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 sí. Golpeamos por esa mierda. Una hora golpeando porque te hacía mucha gracia que caminaste el mundo. Eh... No fue una hora. Bueno, salvo. Hemos golpeado por cosas... Teores, incluso. O sea... A mí sabes que me pasaban una vez en... Uno de los mandos. Uno de los mandos, el R3, se puljaba solo... Y entonces... Hace eso que te bloquea con el bicho y cuando vas hacia atrás te mueves mega lento. Nooo. Nooo. ¿Qué? Te bloquea la cámara con el bicho. Que antes los mele's lo tenían que bloquear la cámara para no perder autoataques y demás. Pero eso me lo hacía a mí como un Stormblood o así. Te bloquea la cámara y entonces te mueves así, espérate. Eso lo cambiaron y ahora no puedes bloquear la cámara mientras mantienes pulsado el gatillo. O sea, no puedes despertarlo. Antes sí. No, pues sí, eh. Mientras tienes el... Estás moviéndote y si pulsas sin que dé el botón te bloquea. Sí, pero siempre el face... Pero eso es una opción, ¿no? En plan, el face to target. Creo que a él se lo ponía solo porque... Lo puede usar el joystick. Sí. Aaaaah. Qué picada. Yo creo que quiero usarlo para cosas muy concretas. Pero no puedo porque... Es muy difícil y vas a poder quitarlo. Puedes quitarlo, ¿no? Aunque sea en el mando o... Son imaginaciones mías. Supongo que podrás, claro, pero... Malo sea, ¿no? En plan, todos pueden. Los de mando, no. Pero ya se empiezo. Creo que antes... O sea, con el mando para pegar habilidades mantienen los gatillos pulsados. Pulsados. Y antes tú, mantiendo el gatillo pulsado, le dabas al botón desfijar. Y se desfijaba y ahora no. Tienes que soltar el R2. O el R2. Ah, vale. Espérate. Mientras mantienes el gatillo, o sea, el L1, el R1 y tal. Y lo pulsas y no te lo bloqueas, ¿cierto? No, no. O sea, solo bloqueas si tienes... Vale. Sí. Yo creo que antes, a lo mejor por eso también me lo bloqueaba mucho. Que estaba uno... Ya, en el StormBlock, en cuanto empecé StormBlock, lo quitaron. Sí. Ahora no bloqueas, ¿cierto? Es que me acuerdo... Me acuerdo en StormBlock, como caster, esto de ojos de... Se acaba el casteo y de repente hace... Y se gira instantáneamente y tumo. Y me petrificaba, o me moría, o... Muchas me las comía porque era malo, pero otras eran por eso. No comencé. No comencé. No comencé. No comencé. ¿Quién quiere...? ¿Quién quiere...? Rápido, rápido. Que se salga del círculo de esta lane a izquierda. Todo el mundo en rato. Ojalá pudiera llevármelas en plan, hago así y hago... Espero que vengan ellas a mí. Ni Suzaku, ¿eh? Lane, lanzabas. Buah, me acuerdo que Suzaku... Madre mía, qué puto asco el esquive ese de pum 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 pum. A ti, ¿verdad? Pum 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 pum. Si era fácil, te quedabas entre dos colores y un pasito pa' un lado... Literalmente lo único con el maquetín a eso era que si no lo hacías en el momento exacto te... Te echaba pa' arriba porque... Te echaba pa' arriba dos veces. Yo coge con opio y que nos cambiábamos todo el rato de esta. En mitad de... Era horrible. A mí me ha llegado... A mí me ha llegado a pasar que me como una... Caigo en la otra y me vuelve a dar... La... Ya, eso sí, eso sí. Yo hubo un vídeo que cogía varias de distintas. En plan, cuando entraban a la vez. ¿Entraban a la vez? En plan, que cogía la de su esta... Y esa misma flecha... Se metía de la al lado y la cogía. Súper rápido. Y acababa con dos más. Sí, claro. Claro, claro. Te pueden dar las dos o no dar ninguna. O una. Sufaku era un combate que odiaba tanto de tanque como de melee. Yo lo odiaba de... Yo solo he ido de healer y de DPS. A mí se está como auto... No tengo ninguna. Sufaku no era que en el medio te caías. Sí... Si... Yo es que cuando... Cuando iba de tanque... Cuando estaba en los colores es que... La puta Sufaku me mataba autoataques. ¡Sí! ¡Y un healer curaba en esa parte! Con eso se anunce de por autoataques. Y ahí con mis Black Snipe. Y luego, cuando iba de melee... Siempre me tocaba el tanque que se iban a tomar por culo. Y cuando hacía un dust me caía para abajo. Y entonces, cuando iba de healer yo y me tocaba un tanque de esos... Pues le hacía así. Yo voy a poner el boss para el medio. Cogía el tanque y le hacía un rescue. Lo mejor de Sufaku son los rescue. Ya, la verdad. Anda, que no me han matado veces. Anda, que no me han matado veces por el agujerito. Hijos de puta. Sí, yo cuando el boss tiene algo en el medio. Ya, a ver. Vale, vale. Vale, voy a probar de jugar con el... Con... ¿Cómo se llama? Con las flechas, tío. Igual. Luisi, Luisi. Súbete desde la configuración del juego la sensibilidad al máximo. No, es que lo que pasa es que... Es el mando, tío. Es el mando. Ya, pero haz eso. No te detecta que caminas. Directamente caminas y corre. Por poco que lo muevas ya corre. Este, ¿no? Sí. Hostia, corre muy lento. ¿Qué coño? Es verdad, corre muy lentito, ¿no? No, claro. No, normal. Lo mismo, creo. Pero es que salva tiras de pez, literalmente. La velocidad a la que se mueve, en plan. Un momento, eh. Lo único que gira un poco raro, a ver. Sí, porque estoy con la... Con las flechas. A ver. A ver. ¿Vas a jugar con las flechas? ¿Cómo le vas a dar a esa habilidad con Justice? Sí. Bueno, tío. Vamos a probar, eh. Vamos a probar, eh. Voy a... Voy a respetar. Ay, qué puto miedo. Yo no lo haría. Le vas a dar las habilidades con el joystick. Eso funciona. A ver. Literalmente es eso, o dejar de raidar ya. O sea... No hay mucho más, así que vamos a probar. Qué cosa pasa aquí. A ver, yo creo que... Yo creo que sí puedo, pero vamos a... Ahí me pones con teclado y me mate a C en este juego. Ya, yo no puedo. Bueno, a mí me pones con mando y yo no sabría ni qué es un L2. En plan, vamos a ver... No, no, a ver, a ver. Un momento, un momento. No, tío, no podréis, no podréis. No, no puedo, no puedo. A ver. Un momento. Le veo dando vueltas y mirando hacia lados, en plan... Es que no... No me va hacia... Hacia la izquierda, tío. Nunca vayas hacia la izquierda. Ya está, ve siempre. Gira la cámara y ve hacia la derecha. Claro, como si fuera tan fácil. Bueno, no sé cómo funciona en mando, pero en PC es fácil girar la cámara y moverte hacia el otro lado. A ver. Sí, sí, por probar que nos falte, pero no tiréis pociones, no hace falta. Vale. Venga, vamos a intentar un traiserio que al igual sale aquí. No puedo caminar a derecho, estoy ya me cago en lao. Dice Chino, vamos a intentar un traiserio mientras... El otro no puedo caminar a derecho. El otro no puedo caminar a la derecha. Se han dejado liseado. Y hazle un benediction o algo, que le cubre todo y ya está. Es una, quítale la maldición, ponle un es una. Literal, no es una... Chia, eso es incluso peor, eh. Espre-de. 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 Me dará aquí. Se pasa con mi CDP, porque esta no me viene, ¿no? Yo le doy el otro día así. Tengo la misma. Al por lo menos tienes toda la fiesta de equipo, eh. Que a lo mejor te compras... Te compras... Pues yo he mirado la CDP y... Tether... Tether de rayo... ¿Tienes el tether de rayo? A ver. Yo me vié. Ahora que he descubierto que si me voy a... Cuenca con el tether de rayo... ...viene hacia mí... ...es probable que me lo vaya a poner a mí todas las veces, así que... ¿Cómo? Nada. Yo siempre... Tengo una punca siempre. Nooo... Intentaré ponerme bien. Porque tienes que correr con un zordon. Zordon. ¿Cómo se le corre? ¿Cómo se le corre? ¿Como una zordon? Zordon. Como una zordon. ¿Qué hace el viejo en la pradera desnudo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se le ocurre? 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 No pasa nada, el zordonado. No pasa nada. ¿Qué piensa que aquí hay gente con el rift muy ludo hace años? ¡Fuera! 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 Eh, va a venir el turn de fuego. Acá está. ¿Quién está poniendo sol? ¿Quién era a mí, eh? ¿Quién es mejor? 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 Bueno, a ver, al menos raideas, ¿no? Al menos da una piedra. Esa risa de... Liger ansiedad. Viene un stack ahora con el protéan. Protean con stack. ¡Protean! Veni, veni, venias. Oye, ¿por qué siempre esta estrella flota? Mucho antiguo. No pendejo mdps, eh. Tú dale a botones y ya está. Lo importante... Lo importante es el uptime. Lo importante son los botones que pulsamos por el camino. Letra. Vale. Hostia, mi vida. Surca. Surca. Bur Cock- мыber. No, 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 no... Entonces se parece que ni siquiera puedo moverme ya, eh. ¡Está bien! Solo me sirve... ahora... ir hacia la derecha. Rear. Bueno, antes era la izquierda, era la derecha. Un avance, ¿no? Sí, sí, sí. Un avance no sé yo. Un avance completo. Se va diciendo, qué raro, ¿no? ¿Me tiran la poción? Claro que no me la tiran. Especiales en el grupo. Guillotina. Ah, que bien, no me fue muertas. Bien, bien, bien. Tuve el otro. Tuve el otro. Joder. Os lo he dicho, que me iba a tocar todo el rato, o no lo he dicho? Don't call my name, don't call my name. A ver, siempre lo meto tarde porque sois un normal. Lo importante es meterlo, no cuando. No sé cualquier cosa. De que mi el tan va a ser. A full expansion. Alastu. No se preocupe por el mountain, eh. Parece un parto esto. Literalmente, parece un parto. LITERALMENTE, parece un parto. Mejor de rifle. Mejor de rifle. Alejaros de si de rifle. Literalmente, a ver. Yo iba a decir soy el mayor, pero no. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. De luz, eh. Otra vez. Grupos. Perfecto, no me sirve el aire. Quillotina. Azul y después rojo. Ay, ¿y la guillotina? Puta. Al azul. Todo horrible. Azul, azul. Suf y azul. No se preocupe. No se preocupe. Hay que irte a letra. A ver. Esperamos hasta que explote todo. A ver, vamos a ver. Quieto. Esperamos. En la esquina hay surcast ahora. ¿Por qué me da a mi? Porque me da a mi. Reigo a rifle, reigo a rifle. Fuck. O sea, vete a tu sitio, rifle. Hazlo como supera normal. A ver, estás en mi sitio. Da igual, da igual, pero... Para que no tengas que... Vale, bueno, hago un limit break aquí de la hostia. Deja, con mitigación. Mitigo, 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 mitigo. Luego llego ahí. Yo he mitigado, pero... Me van a venir el... Los anillos con los proteans. ¿Rojo? Va a ser a zonas rojadas. Chistoso. Vale, para ahí de la vez. Va a ser... Va a ser stacks. En cuanto a esto, juntaros con vuestra pareja. Vengan conmigo, que yo no me puedo mover. Vale. Va a ser... Vale, muy bueno. Sandbuster. Sandbuster... Aparte de la zona. En breve viene ya lo de los... ¿A la azul? No, todavía no. Hay que ir al azul. Si tenéis estrés de luz... Os vais fuera. Os vais a la zona de D. Stack, juego. Stack, stack. Y ahora sí que viene el... Es alto, ¿no? Si, ahora vendrá. No. Espera que rápido. Vale, miramos la marca. Y levanta alante, ¿no? No, si no levanta. B y D, B y D. No, no sé cómo llegar. Ya, yo también. Estoy un apestao. Yuri ahí. Aguenta la marca. Si no levanta, os moveis. Si no levanta... Eh, dos y cuatro, dos y cuatro. Corre, Shiro. Las potitas. Vale. Tío, esto... Es una tortura, o sea... Solo me sirve el norway. De verdad. Bueno, lo estás haciendo muy bien a pesar de... Si, a pesar de ellos pasos debajo. Tus dificultades. Ya en posición de proteas, que se vienen. Acordaos de que esto va a necesitar cura extra, porque... Seguro que sea. Bueno, depende de ustedes, chicos. Depende de ustedes. Va a ser poco. Stacks. Stacks. A los lados, rutas. Y stack detrás. Stack detrás. Ah, vale. Tampoco hace falta que vengas. Si, tampoco... Realmente no... Vale, me han venido. Ya. Igual es el que hay que curar. ¿Tienes luz? Tiro, eh... Tiro al... Darmista. Bien. Ya está. Salud. Darmisionares. Vale, he lanzado otro Badur también. Grupos. A los lados, lados, lados. Terea a la Norte. Terea a la Norte. ¿Terea a la Norte? Me muño antes, alejar un poquito del lado. Alejo a la Norte es esto. 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 Vale. Eh, viene Ocia. ¿Ocia? Pum. Toma, Ocia. Esto no lo puedo evitar por dos segundos. Vale, y ahora vendrá el de Rayo. Ya viene el de Rayo. Vale, vale, vale. Va a doler un montón ahí, va a ver que cura... Le enseña las curas ahí, eh. A los lados y fuera. Corriendo, corriendo, corriendo. Que no me da tiempo. Otras cosas. Mierda. El de Rayo... No sé cómo he llegado por esto hoy. Tírate el super, tírate el super. No. No sé qué tengo. Ya, ya, yo qué sé. Pero que no... Con... Con el otro healer muerto no puedo hacer mucho más. Ya, me tengo que mover antes. Para el... La guillotina esa. What the fuck. Sí, en cuanto veas que hace la animación del... Sí, sí, en cuanto a Seba. Llegamos, ¿no? A ver. No, no, obviamente no. No, no, obviamente no. No, no, obviamente no. No, no se me está tirando pasiones ni nada. No, no se me está tirando pasiones ni nada. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La bruta es porque no. La depra es para curar. Literal. Realmente ha ido muy bien, eh, o sea... Eh. Tiramos pasiones. Dame, ¿qué me sirve ahora? Vale, me sirve solo ir al noroé. Vale. Va cambiando ahí, madre mía, las mecánicas extra, eh. Retiraron con minas y eso... Nos la retiramos. A ver, solo necesitamos que cualquier persona que no sea lo YC, lo haga peor. O sea... Recordad que es mejor perder dos CGDs que ganar una vulnerabilidad de daño. ¿CGDs? Te traigo ahí, a flipar. Madre mía, te vas a comer hasta los bordes de la pizza. Nada, nada, nada. Tendrá guillotino. Fuera Minute de random Best pack 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 Bony Minute Love Oh, qué pena. Tenía de lane segura. Protea ni separados. Puedes ir al 4 en vez de... Voy, voy, voy. Tienes que dejar igualmente. Sí, sí. Estoy a llamar a la joya. ¿Rojo? Aquí está el rojo. Tienes que ir al rojo. Tienes que ir al rojo. Tienes que ir al rojo. ¿Ojo? El juego tengo yo. ¿Será el número? Sí, hay que ir al número. Número, número. Número. ¡Hostia! Tienes que ir a buscar. Tienes que ir a buscar. El juego es Tax. Luego de esto, voy a tener un trauma secado de esta. ¡Man! Va a venir el Protean de Luz Protean de Luz Confío ustedes chicos que esto caiga hoy Por favor A hacer guillotina de Luz A otro lado, nos esperamos Cuidado Ceder a Norte La costa de Min Meto el jugador ¿What? Se había alabado a 1000 personas eso eh Se había alabado a Lenne porque estaba en el norte y se ha quedado tarde Eh... Weepamos y anda, pa' que Todos los CPS que hemos puesto no llegamos a Lenne Vamos chicos, que yo confío que esto cae Dísela a tu mando A ver, estoy poniendo todo lo que tengo, tío, para poder. Tienes que creer en el corazón del mando. El mando ya no sirve, tengo que confiar en mítico. Tienes que jugar en mítico. Tienes que jugar en mítico. Este no depende de mi mando sin a Uplay. Tendrá un tether. Un rayo. Después de este hay que resetear, no sé que nos pase como el otro día. ¿Qué es esto? Va a venir guillotina de esto. Tienes que jugar en mítico. Tiene que jugar en mítico ahora, ¿no? Tiene que jugar en mítico. Tiene que jugar en mítico. No voy a reír, no voy a reír Proteans De fuego, no Joder, yo no estoy quedando Ya es Seguro rojo Podría Lutito Comunica Oh, lo borgo ¿Qué? Da igual, al rojo ¿Quién es Lutito Comunica? Lutito Comunica Gracias Me han confinado Hay que irse al números Número Lutito Comunica Lutito Comunica Lutito Comunica ¿De fuego? Lutito Comunica Lutito Comunica Ahora tienen este Lutito No, yo me moví demasiado rápido. Cuidado. Ahí está. Si lo ha cruzado por por medio. Estaban en todas las cardinales. Estaban en todas las cardinales. Si lo ha cruzado por ahí en medio dando ventecitas. ¿Esto se acomoda o no? Esa es una discapacidad, pero a ver cuándo se siente que se muera. Siéntate Goku. Dejalo ahí de mientras. Si no se hubiera muerto. Zona segura roja. Zona segura roja. No recuerdo. En paseos. En vez de empañar es en paseos. Pasa el guillotín ahora. Pasa el fuego. Fuego. Pasa el tele. Estar bien. Estar bien. Estar bien. Estar bien. Estar bien. Casi me hubiera gustado más de esto. Hacer un proteón ahora. Pasa el golpe de la imagen. Arbua allí. De luz. Grupos. Rojo y azul. Hay que empujarse al rojo, nos empujamos al rojo. Nos quedamos en D, esperamos, esperamos, nos movemos. No encuentro el hueco en los rompianse separados. No, no, no. Vale, hay que irse al rojo. Y será Stax. Y será Stax. Se vienen conmigo, vale. Buster. No, no, no. No, no. No, no. Zona segura roja cabe. Acordado que puede ser fuego luz. Segura roja. El de luz se va a la vez. Lejos de rifle. Lejos de rifle. Lejos de rifle, me he muerto a la vez. Está el mano está tirado mucho. Va a ser una hostia, cuidado, va a ser una hostia. No, no. De nada. No, no. No, no. No, no, no. No, no. BD, 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 BD. BD otra vez, BD otra vez. Mmm... Nos va a echar al final, lo sabéis, ¿verdad? ¡Eeeeh, la tiene! Hostia, es verdad. No, no, la tiene la tienda. Bueno, practica. Eh, yo creo no, eh. Sí. Son 11 minutos, bueno, yo puedo irle, pues. Mmm... Venga, venga, proteas, proteas. Posiciones de proteas, no esperéis hasta que empiece a gacharlo para... ...moveros. ¡Era de luz! ¡Era de luz! En cuanto acabe, grupos. Grupos... Lados... El Tether se va a ir al norte, en cuanto haga... Esperaos, esperaos, venga. ¡Fuera! ¡Fuera! Alejaros del Tether... Digo esto, que va a venir ahora. Colón en el de fuego, entonces. Se viene una osia fuerte... No va a dar. No va a dar. Proteas... Venga, aplicamos esta mecánica. Rayo. Rayo. Venga, los lados fuera... Lados fuera... Lados fuera... Lados fuera... Lados fuera... Bueno... Falto más... Falto mitigación. Eh... Teníamos tirado aquí el... Falto flight. Yo tenía tirado... Ahí. Yo acabo de ponerlo tirado. Tira... Curos. ¡Ah! Falto como el culo. A favor, chicos, que puede caer. Ahí, para... Cuando venga... Para el tanque que está en ese momento, y venga el Tether de... La última fase de la mecánica de rayo... Que como yo siempre me alejo... Él se puede rotar hacia el 1... Y ya está más cerca del lateral para irse después. Si le viene mejor. Gente... Una pregunta... El mando de... De PC4... O sea... ¿Tengo que instalar algún software o qué? No. No. ¿Lo coges en más? Sí, sí. Lo reconoce como un mando normal. No sé cuánto estarán ahora los mandos de Play 4. De reparar, sí hace falta. ¿De reparar? Un mando de Play 4. Voy a reparar. Voy a ir al baño. Bueno, voy a... Va a ir al baño. No puedo ver si esta puta se tire. Te pincho con mi cuerno, eh, nena. Dicernado vainillo. No, es lo que quería hacer. Qué puto bardo de mierda. He pegado 892 hostias... ...y sólo 15k de daño. Y Riffle con 341 casteos... ...16k. Vaya puta mierda. Un tramo psicológico que sea hoy. No, no... No quiero que sea mañana. No quiero que sea mañana. Sí, ya lo tenemos prácticamente. Hostia... Bueno, no sé tú... Es como jugar con una sola mano, eh. Madre mía, ahora que lo pienso... ...tenemos técnicamente a dos personas... ...a la vez lisiadas. Uno por mano y otro por mano. Mira, ahora me está sirviendo... ...solamente... ...el lado derecho. Bueno, no. A mí no me funciona ninguno de los lados del cerebro... ...si es lo que te preguntas. ¿El cerebro? Este no está en ningún lado. Bueno... Estás jugando, girando la cámara. Que me ayude el mando y me asusto. No hagáis eso. ¿Tenías el mando para que te asustase? En la mesa, supongo. Lo tenías en la pierna. De repente uno toma una ignoración y me asusto. Clon. Eh... ¿Pero que vibra o qué? Sí. Sí. Vivir así... ...es morir de amor. Se compren un mando de la Play 5 para PC. Por el culo de la ICO. No sé. No sé. No sé. En Steam ya lo han hecho casi totalmente compatible. Creo que solo falta una función. Tiro comida si vas a hacer falta y... ...preparar. Encontrar uno para mañana mismo. Va a tener que ir a él, no sé, con un centro comercial. En cualquier tienda... ...vender un mando. O sea... No sé. Pero como ha salido las 5, los de Play 4 estarán baratos. Por fin. Un poco para de uno de PS5. ¿Pero para qué se va a comprar uno de PS5? Ay, yo creo que es para Play 5, ¿no? Claro. ¿What? ¿Por qué me...? Para el PS5. ¿Alguno? Pero... Ahí que se está, vale. ¿Se está? ¿Qué? ¿Qué? Porción de la poción. Eh... Te mato de full. Sí, ya cuando estaba jugando el timing... ...yo a ver... ...se me viene a pasar a estas... ...se me viene a pasar a estas... Fuego. 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 El más confi de todos, la verdad. ¡Boom! Caballo homosexual... ¿Qué? ¿Eh? ¿No habéis escuchado esa canción? No, no creo que lo sabes. Yo creo que ahora sería momento de no escuchar canciones... ...y estarse entredido. Ya, ves que... Dísela a mi mente. Las pones solas. Que te calles, Rhythm. Que no pillas a... No, yo muy sexual. Ya lo has descontentado. Perdón. De la pradera. Fíjate, coño. Algo se hace, algo se hace. Me parece que no hay tiempo de sobra. Yo voy a ver. Fíjate, es de rayo, ¿ahora? ¡Vaya! Fue la plaza. Solo me refes. ¿Pero te han de rayo ahora, destino? Te cambio. Vale. Vaya que te hace la animación pero no le llega el puto daño. Vale, yo tengo The Fire. Vale, a ver, ahí vais a morir. ¿A dónde es? Hay que ir al... El número. El número. El número. Surcosita Ahí va Eh, cojo agro, vale, en cuanto reviva y me sumo al labio Ponte que está aquí un chico No te da nada Cojo agro, cojo agro ¡Tac! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no lleva la venta! ¿Qué? ¿Puede este? No, no, seguimos, seguimos. Ah, que en Revivo a Reefull. En Revivo a Reefull. Fuera. Alejaros del boss un poquito. Vamos a poner Prey, Prey a Nantes... Alejaros de Prey... Me voy a poner el escudo, pero... No, por ahora no se va haciendo. Por esto... Se muere el boss. Se muere el boss. Tienes a Nantes. Azul, con la segura. Agua, mure, mure, mure. Tiene una Ligetina. No, no. Era de polvo. Mierda, me he tirado al cocair y me muero. Tiene un troceam. O sea, voy a revisar un peder, un peder. Peder, peder. Destack. Si me es importante o no es suficiente Si, si, si Si, si Si, si 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 ¿Puedo? ¿Puedo? Si ¡Cierda me vuelve más pronto! ¡Aaah! 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 A ver, ¿qué sirve? ¿Qué sirve? Bueno, solo sirve a la derecha Una derecha Una derecha, nada Dos derecha, tres derecha Pero, derecha y abajo, abajo derecha Y arriba derecha ¿Vale? ¿Vale? ¿No sento? En que se fuera ¿Vale? A ver, no? ¿Vale? No me quedo ¿Vale? Un Fabric de Marvel No. No. ¿Vale? ¿Vale? A ver, a ver si... Por otro lado. Pero... A ver, que tengo... Nada, son 320.000, o sea, no... Con un briculo puedo... ...revivir a eso. Eh... ¿Empezamos otra vez, o...? Sí, 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 ¿no? Sí, empecemos otra vez, ya. Sí, 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 sí. Porque en total llevamos... ...5 segundos, por cierto. Un, dos, tres... Ah, vamos. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.